Bienvenidos al canal de su compita Star Ideas, mi racita, un saludazo, miren ahorita lo que vamos a comenzar, un nuevo video, lo que vamos a hacer, le vamos a poner las wipers nuevas a la macuina, le vamos a poner las palabrisas, como se dice en español, wipers en inglés, pero las hemos quitado todas completas, voy a abrir el hood, voy a abrir el hood porque tengo ya varios días que las quité completas para pintarlas, para que se vean bien bonitas, bien mamalonas, entonces voy a abrir el hood para, el vidrio lo quebré, un accidente, el vidrio ya lo tenía nuevo, pero el Star Ideas en sus proyectos aquí la cagó, hice una cagada, aquí le metí un golpe aquí en la esquina donde tenía problemas con las bisagras y lo quebré, está todo rajado, pero la vamos a llevar a poner otro vidrio nuevo, ni modo mi racita son accidentes, accidentes del oficio, ni modo, miren ahí como se puede mirar, no tenemos las wipers, las tenemos por completas quitadas, ahorita lo que voy a hacer, las voy a armar, aquí las tengo, están recién pintadas, las piezas estas, las pinté, voy a poner la wiper, aquí está nuevecita, la voy a poner esta, esta se pone fácil de volar, ahí está armadita, voy a armar una, voy a armar las dos de una vez, aquí voy a abrir la otra, para irnos a la camioneta, y ponérselas de una vez, para que vaya quedando más, más completita la camioneta, irla armando, poco a poco como el refrán, poco a poco, aquí tenemos todas las piezas, bueno, muestra las tuercas nomás, ahorita hay que regresar para atrás, miren, wipers nuevas, recién pintaditas, la macuina tiene que dar otro color, otro aspecto, va a tener que dar, se tiene que virar, se tiene que virar bien mamalona, este, aquí voy a tirar un salto, para arriba, me voy a venir, aquí, vamos a tratar de poner, la wiper esta, lo que pasa que las, las abrí, estas se abren, se enderezan así, ¿no verdad? a ver, ahí tiene una marca el vidrio, donde debe de ir, exactamente ahí es donde van, lo que voy a hacer, le voy a poner la tuerca, no me traje la racha ni nada, me vine medio desprevenido, ahí es donde va ese nivel, ahorita me voy a bajar por la racha, a ver, déjame tirar un pinche salto, el salto del tigre, ahí va quedando, aquí tengo los dos tapaditas de ahí, mirenme nomás, ahí está marcando el wiper, ahí es donde debe de ir, aquí lo vamos a apretar, ahí está bien apretadita, le ponemos la manguerita, la del agua, ahí está, y le ponemos un taponcito aquí también, para que quede originalita, que se mire como que si nada le pasó, ahí está bien mamalona, ahora lo que voy a hacer, me voy a bajar, voy a seguir tirando el salto del tigre, no la quiero ni raspar, ay, ahora vamos a seguir con la del lado de chofer, vamos a hacer lo mismo también, nos hace ponerle falta, ponerle una batería bien mamalona, bien perra, ahorita por lo pronto tiene esa provisionalmente, ahí mero, creo que ahí mero va, ahí están dando el nivel, las dos, está dando otro aspecto, otra vista, aquí la vamos a apretar, a ver, tiene un punto ahí el vidrio, como que este vidrio era original, bien mamalón, porque tiene los puntos ahí, donde tienen que ir las wipers, o a lo menos que así lo venden ya, pero cuando viene original, así viene con los puntos, aquí le ponemos la palagüita, a ver, ahí estamos acabados, ya pusimos las wipers, lo que voy a hacer, voy a bajar el hood, a ver si se miran, o se quedan perdidas, como este, este hood es medio alto, no, se quedaron perdidas, no se miran, está recién, recién shiny la mamalona, bien limpiecita, bien lavadita, más que pues está viniendo el agua otra vez, lo que voy a hacer, le voy a dar una arrancada a las wipers, a ver cómo se miran, a ver qué hacen, a ver, vamos a darle fierro, Q, 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 ¿eh? ¿Algo pasó? Q, hay un detallito que tienen, un detallito que tienen, a ver, como que no se están, no se están abriendo mucho, ok, 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 creo que, ahí quedaron las wipers, ahí quedaron profesionalmente, yo las estaba poniendo muy para abajo de primero, los engranecitos los estaba dejando muy para abajo, por eso me estaba pasando eso, pero bueno, ahí quedaron, ahí quedaron los engranes, ahora nada más lo que me toca, el día de mañana lo que voy a hacer con ella, voy a, voy a meterme abajo, voy a, voy a desarmar los tacones, de la cabina, porque ya ven que llevo unos, unos tacones, unos moro maus, quiero que la raya, la raya de la caja, y la cabina, me quede derechita, derechita, tengo un detallito ahí en los tacones, la voy a aflojar mañana, me voy a meter abajo con el jacket, voy a sostener la cabina para arriba, y le voy a sacar los tacones que tienen, voy a chequear que problemas tienen, casi seguro que no sirven, hay que comprar otros, y ponérselos, el detalle es que quiero que, la línea de la caja, como se mira aquí, la línea de la caja, quiero que quede derechita, derechita tiene que quedar, derechita, y este trabajito, mañana me lo voy a aventar, porque, porque si miras la caja, de atrás para enfrente, ponle la cámara así Daniel, se guacha ahí, luego luego, que tiene una línea, bien pequeñita, lo que es lo de la caja, hacia el filo, es una línea bien pequeña, la que tiene aquí, aquí, y esta línea, tiene que estar más para arriba, lo que le hace falta, a la línea de abajo, eso lo tiene que tener, la cabina para arriba, pero este jalecito, mañana nos lo vamos a aventar, si Dios quiere, y, ahí va quedando la macuina, mi raza, poco a poco, nos la vamos aventando, la negrita, va quedando bien mamalona, ahí va quedando, todavía nos falta llevarla, a darle otra alineada, la llevamos a alinear, cuando estaba, muy bajada, estaba muy tumbada, de un principio, cuando la compré, nomás la alineé, pero nunca pensé, en que no me iba a gustar, como iba a quedar, entonces, lo que hice, la desarmé de enfrente, le metí otras piezas, para que levantara un poquito, entonces, ahora lo que tengo que hacer, es llevarla, que me la alineen, bien alineada, que es lo que le hace falta, y ahí va quedando, va quedando poco a poquito ya, entonces, como les dije ahorita, el día de mañana, lo que voy a hacer, voy a levantar la cabina, para arriba, aquí se mira luego, miren, para la racita, yo sé que muchos saben, los que no saben, si guachan la línea aquí, la línea se viene aquí, la de la fender, con la cabina, la, perdón, la fender con la puerta, se viene, entonces aquí se abre, porque se abre, porque la cabina necesita, para arriba, al tú darle para arriba, esta raya que está aquí, esto se va a cerrar, y así como miren este lado, así no están los dos lados, por eso es que les digo, que los tacones de la cabina, están un poquito dañados, entonces la cabina está caída, para abajo, hacia el lado de atrás, está inclinada, para abajo, entonces, al levantarla para arriba, esta raya se va a cerrar, se va a venir para arriba, otra vez, un consejo ahí, eso compite esta idea, cuando tengan las líneas chuecas, de la cabina, hacia la caja, que no dan, aquí se mira más claro, miren, guachense, aquí se mira más claro, si aquí se mira, miren la línea de la caja, la línea de la caja, aquí se guachan mis dedos, se viene aquí derecho, esto es lo que tiene, tumbado para abajo, la cabina está caída, hay que aflojarla, levantarla para arriba, sacar los muros maos, los, 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 los tacones, que dicen en español, y, va a ver que es el daño que tienen, y si no hay que ponerle otros, el chiste es que tiene que quedar línea con línea, la caja tiene que quedar línea con línea, yo no critico a nadie, pero yo he visto muchas troquitas en la calle, de que la caja está más para arriba, la cabina está más para abajo, ahí ya saben mi raza, es un consejo, yo sé que muchos saben y conocen, pero para la raza que no sabe, tienen dañados los muros maos, los muros maos, los tacones en español, muros maos en inglés, de la cabina, están, están dañaditos, hay que ponerlos, para que quede derechita, derecha como la flecha, que hule, bueno ahí estamos mi raza, bueno mi raza, lo que vamos a hacer, vamos a quitar los rines estos, que tiene puestos la mamalona, y le vamos a calar estos, se los vamos a poner estos, a ver que tanto queda esto para afuera, estos van a cine, a ver que es lo que quedan para afuera, o que tanto quedan para adentro, vamos a chequear, es lo que voy a hacer ahorita, darle a la llanta a esta, para calarle a ver que rollo, y le vamos a quitar, están pero bien duras, aquí estamos quitando la que tiene puesta, y vamos a poner esta, a ver que tanto es lo que queda para afuera, a lo mejor va a quedar mucho para afuera, ahorita lo vamos a testear, a ver, pues no se mira tan mal, vamos a tratar de que, de que aviente humo para afuera, que el humo no se quede empantanado abajo, entonces, estos rines, están para afuera, vamos a ver que tanto humo va a aventar, cuando quema llanta, que tanto es lo que avienta para afuera, para que el humo, el humo no se quede empantanado en la caja, a ver, a ver, a ver Daniel, que tanto, sale para afuera, no es mucho, se mira bien mamalona, ahorita lo que voy a hacer, le voy a poner la otra, al otro lado también, que ole, ahí viene este para afuera, al lado derecho, así mero, que hule, me falta, me falta, me falta una tuerca en cada llanta, hay que buscarla, aquí va, aquí va problemas, al quitarla, está entrando muy dura, el centro, no se mira tan mal, bueno, ahí está la mamalona, ahí la estamos preparando, porque nos vamos para Nebraska, tiene que jalar bien perra la mamalona, ahorita lo que vamos a hacer, le vamos a alinear aquí, lo que viene siendo la cabina, con la caja también, que está un poquito, un poquito más caída, la cabina para abajo, se la vamos a nivelar, a que quede parejita, aquí tenemos un par de guases, que le vamos a poner, que hubo le, mínimo es que, un ochito más o menos, un ocho cada guase, le vamos a poner una en cada lado, arriba del tacón, entre medio del tacón, y en medio de la cabina, no lo vamos, como dicen aquí los americanos, yo para mí mexicano, tacón, se lo voy a poner ahí en el medio, voy a quitar el tornillo, voy a aflojar la cabina, le voy a meter el jack, y la levanto para arriba, la meto en el medio, y luego la vuelvo a bajar, y la tornillo, y va a quedar, puro chingadazo, ahí es donde vamos a sostener, la cabina para arriba, el 1316 que hubo le, el detalle es que, el dado está medio largo, vamos a ver si, bueno, aquí lo estamos aflojando, estamos quitando, aflojando el moro mouse, el tacón, como luego se dice, entonces ahorita, lo que voy a hacer, le voy a meter la guasa esta, tiene que ser una guasa grande, así, para la raza que no sabe, yo sé que hay muchas razas que ya saben, pero, le vamos a meter esta guasa, esta guasa va a ir arriba, entre medio de la cabina, y el moro mouse, ahí va a ir, ahí le voy a ir para arriba, ten cuidado, a ver, que tanto levantó ahí, ahí me imagino que ya levantó, tiene que levantar nomás, a que entre la guasa, ahí entró la guasa, si sirve, le alcanzaron a mirar, ahí entró, ahí entró la guasa, aquí entre el medio de la cabina, aquí ya le voy a poner otra vez, para atrás, ahora lo voy a apretar, lo voy a apretar todo de una vez, ahorita cuando ya la baje, lo voy a ajustar, ahí la voy a bajar para abajo Daniel, ahí estás bien, más ahí despacito, ahí viene para abajo, que uble, como se mira ahora, derechita, ahorita me voy a meter otra vez, para darle otra apretadita, ahí está, ahí está, ahí está bien apretada, ahí está mi racita, miren, derechita quedó, la cabina con la, con la caja ahí está derecha, ahorita voy a hacer el otro lado, y luego el abajo y atrás también, porque, porque si, quito el, ya que el diferencial, está muy bajita, y no me da chance de hacer nada aquí adentro, a ver, creo que ahora, ahora sí, ahí me dio chance, ahí la estoy levantando, ahí la estoy levantando, ya saben mi raza, tiene que ser una guasita, así, miren, grande, más o menos lo que tengas caído, es el tamaño de la guasa, lo grueso que le voy a hacer, voy a levantar, voy a levantar la cabina para arriba, porque me hay chance de meterla entre el medio, de la cabina y del muro mouse, vamos a ver ahí, con eso que ya le levanté, a ver si es más que suficiente, no, me hace falta todavía más, creo que llevo un cable aquí, el cable, el cable este que lleva aquí, no me está dejando levantar más, le voy a tratar un poquito más, y si no, le voy a tener que quitar el cable, que sostiene la cabina, a ver ahí, si ahí no deja, ahí dejó, ahí cupo, ahí está bien mamalón, ahí se metió la guasa, ahora regresamos para atrás con él, ahí está, ahí está bien chingón, ahora voy a bajar la cabina, se va para abajo, se va para abajo, la voy a apretar ahora, ahí está la cabina bien apretada, que hule, cómo se mira la raya Daniel, ahí está, derechita la línea, ahí quedó bien mamalón, mi raza ya saben, puro working, study dead, de pura vieja escuela, mi raza, ahí ya saben, para las racitas que no saben, y tengan una idea, los que traen su troquita, y mamalón, y que digan, oh no, pues es que, es que yo no sé por qué, la caja, siempre la caja va a estar más alta, mi raza, siempre, la cabina es la que siempre, se cae para abajo, poquito, mínimo pulgada, pulgada y media, hay unas que se caen que hasta, pulgada y media, me entienden, y se mira bien fea, pero acuérdense que, metiéndole unas guasitas arriba, entre medio de la cabina, y del tacón, el moro mouse, como dicen aquí, como les digo, la vas a dejar derechita, ahora lo que voy a hacer, la voy a bajar, del jack de atrás del diferencial, porque como está, está muy bajita, pues no me da chance de meterme abajo, pero miren, ahí quedó, derechita la mamalona, que hule, ahí quedó bien chingona, mi raza, como les digo, siempre, la cabina, es la que se va a caer, se va a inclinar para abajo, porque, porque los tacones, de tanto tiempo, de la edad que tiene la troca, se caen, y para ir a buscar unos tacones, ordenarlos, comprarlos, nuevos, pues si se puede hacer, pero saben que, es un remedio, que tú le haces así, de esta manera, y es lo mismo, el hule está sentado, en el chasis, con la cabina, y arriba de la cabina, pones un aumentito más, me entienden, como esa guasa que le puse, la que les enseñé, ya con eso, queda derechita, ya saben, ahí estamos, mi raza, bueno, mi razita, este es un nuevo próximo día, continuamos con el video, aquí de la mamalona, este, anduvimos por los yonques, ahí consiguiendo, tratar de conseguir una pieza, del lado del chofer, la que viene siendo esta, este, batallamos bastante, verdad, exactamente, para conseguir esta pieza, entonces, esta pieza, es la del lado del chofer, tiene una rompida, la del lado del chofer, entonces, queremos que la troca, esté toda intactita, enterita, que no le haga falta, ni una parte, una pieza que esté, una rompidura, algo, nada, la queremos que esté, bien originalita, la cameneta, entonces, ahorita lo que se va a tratar, en este video de hoy, lo que voy a hacer, voy a quitar la pieza, esta original, que tiene ella, tiene una craqueada, aquí está rompida, y vamos a poner esta, es de uso, pero, está impecable, enterita, entonces, es lo que vamos a comenzar a hacer, ahorita, a desarmar todo el acuropanel, para cambiar, la pieza esta, para que la cameneta, esté lista, para este 27 de mayo, bandas y trocas, ahí donde se va a llegar, el día del final, de la cameneta, ahí es donde vamos a hacer, sacar el ganador, quien va a ser el ganador, perdón, entonces, ahorita lo que voy a hacer, voy a desarmar, todo lo que viene siendo, toda la panela esta, para quitar la pieza esa, y, poner la pieza que les acabo de enseñar, ahorita, se la vamos a reemplazar, para que la troca, esté intactita, de adentro, voy a traer un poquito de herramienta, que voy a utilizar ahí, aquí traemos la, la bolsa, la bolsa del yonque, la que llevamos al yonque, la herramienta, para quitar esta pieza, para continuar, se le quitó esta otra pieza, vamos a quitarle esta otra, aquí se la quitamos también, y, vamos a quitar, los tornillitos que tiene aquí, a ver, es este, si, este mero, creo que voy a traer, el taladro, porque con la racha, es para cuando uno no tiene electricidad, con la racha, quería darle con la, con la pistola eléctrica, ok, aquí está, creo que ya apareció, eso lo voy a poner ahí, para no extraviarlo, extravió, donde es la racha Daniel, aquí está, aquí está la extensión, con todo y todo, el vato quiere, quiere meterle, con el eléctrico, de volada, bueno, aquí lo encontramos, lo bueno, aquí salió de bolín, ping pong, a ver, aquí quitamos los tornillos, cuántos más nos quedarán Daniel, nomás esos dos, esta panela sale para arriba, facilita, puro GM, fácil de volada, aquí está, donde va el poquito, de la puerta, bueno mi racita, aquí ya se les quitó la panela, lo que voy a hacer, me la voy a traer acá, para la, la tapa de la troca, para, cambiar la pieza esta, aquí la vamos a cambiar, ahorita de volada, vamos a quitar la que está rompidita, y vamos a ponerla, que está enterita, lleva cuatro tornillos, ahí también por dentro, aquí quitamos uno, dos, tres, cuatro, aquí vamos a quitar la pieza, que está dañada, que facilito de volada, de volada, de volín, ping pong mi racita, guáchense ahí, está rompidita, cuida lo que voy a hacer, le vamos a poner la otra, tenemos la de esta aquí, quitada la panela, pues le vamos a dar una limpiadita aquí, donde tiene tierrita, se limpia la tierra aquí alrededor, aquí hubo, ahí está, ahí está la mamaloski, si esta pieza no sabemos de donde sea, entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a poner la otra pieza, aquí está, guáchense enterita, impecable, ahí se la puse ya, ya nada más lo que voy a hacer, voy a atornillarla otra vez, con sus cuatro tornillos que lleva por dentro, y los punteamos primero, y luego lo vamos a apretar, levesón, levesón, porque si le damos muy recio, lo podemos quebrar, a ver ahora, ¿cómo quedó? mamalona, mamaloskis, como luego se dice, quedó bien chingón, una limpiadita aquí, y ahí lo que vamos a hacer, es ponérselo otra vez a la troca, para atrás, y ya va enterita otra vez, ya el daño que tenía, ese daño se desapareció, ese ya quedó desaparecido, estamos tratando de, de que quede toda, impecable, nada, nada rompido, nada dañado, que uble, vamos a sacar los alambres, aquí para acá, para afuera, la bocina, se colocó la bocinita, miren, como se mira ahora, mi raza, enterita, ahorita nomás le damos, una pasadita con almorón, le damos una almoroleada, y pues ya tiene, un loop diferente, nada de que está rompida, de aquí, que está rompida, de acá, todo originalito, ahí está, ahí va quedando, aquí lo que le vamos a poner, va a ser, el conector de, los vidrios, conéctate, conéctate, no te dejes conectar, ahí está, ahí está mi raza, como debe de ir, bien acomodadita, ahí quedan, todas sus piezas, como van para atrás, que uble, quien dijo que tenía, esta pieza rompida, pues nadie, esto va lo rojo, para el lado de atrás, bueno mi raza, ahí quedó, quedó la puerta enterita, ya no tenemos la pieza, donde estaba rompida, aquí está la pieza, donde estaba rompida, el que usaba la troca, se apoyaba mucho, algo aquí pasaba, está craqueada, ya tenemos la pieza, impecable, enterita, ahí está, entonces, esto es lo que vamos a hacer, la vamos a echar a la basura, ya nos sirve Adnio, la vamos a tirar esta, y bueno, ya acabamos ahí con ese detallito, bueno mi raza, me despido aquí haciendo este detallito, de la puerta, y ahí ya quedamos con ella, ahorita vamos a ver, a ver qué más le seguimos detallando, la mamalona, y ya saben mi raza, este 27 de mayo, bandas y trocas, es el gran final de la mamalona, y vamos a sacar el ganador, y suerte para todos, y ahí estamos mi raza, saludos de su parte, de su compita, study, study como dicen, study no, study no, study, saludos mi raza. ¡Suscríbete al canal!